ciudad de miraflores fotos de la guerra post guerra y sociedad 50 fotografías y grabados que se exhiben en la muestra del museo de sitio de reducto número 2 sobre la guerra con chile en aquel tiempo nuestro país no tuvo una visión oficial la mirada de un fotógrafo que documentase los hechos desde un punto de vista peruano y que sirviera para informar a la opinión pública nacional y extranjera el fotógrafo se limitaba a retratar a las tropas antes de partir a la batalla y de la misma manera una vez terminada esta fotografiar a los sobrevivientes destacan entre otras las de andrés abelino cáceres su esposa e hijas y esta de la peregrinación a reducto número 2 de 1918 se incluye armas y corneta de época puede visitarla de lunes a sábado entre 10 de la mañana y 5 de la tarde y los domingos entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde hasta el 7 de febrero el ingreso es libre no no